Todos los patrulleros, todos los policías y todos los colombianos sabemos hay injusticias y es el momento de enmendarlas especialmente con el nivel ejecutivo pero yo si le digo a este congreso que no se quede de las facultades doctor Chacón ustedes, ustedes desde la unidad nacional votaron aquí las facultades para el fiscal para que reformara la fiscalía, yo recuerdo que me opuse a ciencia y paciencia y ustedes votaron también las facultades para el defensor del pueblo y han votado cuantas facultades les pide el gobierno entonces no se quejen de las consecuencias de esa irresponsabilidad cuando el congreso, ustedes, le entregan a las facultades al presidente de la república usted no dice duele, usted no ha estado en aquella época pero me pregunto doctor Chacón, usted votó las facultades al fiscal usted votó las del defensor del pueblo eso es lo grave señores parlamentarios ustedes se entregan facultades y luego se quieren lavar las manos lo que dice el doctor Díaz de Granados es cierto aquí se han hecho cargos muy serios que es bueno que los escuche el ministro de defensa que es el representante legal de la fuerza pública y no está acá que esté el director de la policía y usted lo ha dicho muy francamente no es un ataque a la institución es un ataque al gobierno por el mal manejo de esa respetable institución y termino diciendo señores policías mientras ustedes sean un apéndice del ministerio de defensa siempre lo tratarán como gente de segunda clase gracias gracias Gracias.